A siete años de creada la empresa provincial de aseguramiento y servicios de la salud en Cienfuegos, volvieron a ser merecedores de la condición de colectivo Vanguardia Nacional por su liderazgo sindical durante el pasado año. Se ha apoderado del colectivo la inteligencia, la audacia, la persistencia de buscar fórmulas que permitan nosotros avanzar y por supuesto dar respuesta a esa creciente demanda muy necesaria de atención a nuestro pueblo desde los servicios de salud pública en el territorio. Afrontan los retos de un contexto económico difícil que impacta en la logística de un sector que demanda una amplia gama de insumos y recursos para lograr con éxito los desempeños de cada una de las especialidades médicas. Sobre todo contar con el baluarte principal para cualquier institución o empresa que son sus trabajadores y a partir de ahí todos unidos pues por supuesto son los que pueden lograr el éxito y ha sido una de las fuerzas mayores por las que hoy la empresa ha podido avanzar. Ya está en su segunda etapa del perfeccionamiento empresarial que se ha revertido en mejoras salariales para los trabajadores y trabaja en este minuto en función de arribar a una tercera etapa. La entrega a este colectivo de la máxima categoría en la emulación de la empresa estatal socialista que otorga la CTC se efectúa en la jornada de actividades previas al primero de mayo. En Cienfuegos, otros 15 centros laborales también obtendrán muy pronto igual reconocimiento. Mayelin del Sol, Notisur.